Rodolfo Hernández, Islas de 82 años, en Álvaro Obregón. Yo creo que la única opción que tenemos los mexicanos respecto al problema de los migrantes es repatriarlos. Sé que cuesta, pero ni modo, hay que hacerlo. No pueden quedarse aquí. Pero no es sólo lo que cuesta. Están renuentes a regresar. Salieron huyendo, destampida. Y su única ilusión, no la estancia en México, sino llegar a Estados Unidos. Sí, y bueno, repatriar a una persona, dos personas, tres personas, pues no es difícil. Se le sube un avión y va a un guardia y se lo lleva a su país de origen. Pero a 12 mil, ¿cómo repatria a 12 mil personas? No hay ferrocarriles que vayan de Tijuana a Honduras. No, no hay manera. Son muchos. ¿Cómo los subes? ¿Cómo los subes a cada uno? Suponiendo que hubiera el transporte. Tienen que ser estos empaques grandotes con ser contenedores y llevarlos así, ¿no? No se puede. Aviones de redilas. Sí, se trata. Se inventó aquel caricaturista. Ah, el avión de redilas, ¿cómo no? Abel Quesada fue... ¿Por qué iban a las giras de Echeverría y de López Portillo a Uruguapan? No, pues no hay manera. Yo creo que organizaciones internacionales deben intervenir ya. La ONU, la que agrupa a los Estados Americanos, el Vaticano, Cáritas Internacional y algunos otros países que pudieran aportar, pero una solución bien planeada, práctica y que pueda ponerse de inmediato en acción. ¿Hay instituciones de beneficencia, de apoyo, de auxilio en situaciones como la que estamos enfrentando? Lo que sucede es que no somos el único país que tiene este problema con la llegada de migrantes. Y entonces, si hay un apoyo decidido para México, después lo va a pedir España, Italia, Francia... Que lo pidan. Ahorita lo urgente es esta serie de seres humanos de todas las edades, de todas las condiciones. Son fuertes. No hemos visto que alguien decaiga por falta de una alimentación adecuada. Están hechos para la dura tarea de la caminata. Entonces, no los vemos con hambre, desvaneciéndose de incapacidad, sino que es otra la razón de resolver el problema. No solamente otros países pedirían ese apoyo. Yo lo que veo es, empezaron, ¿cuántos? Dos mil, tres mil. Se empezaron a unir más y más y más. Y si ahorita se les diera, que estaría muy bien, pues, si les diera una solución así de clara, así de estructurada, pues, otros diez mil de Honduras van a decir, mira, sí hay manera y vamos ahora nosotros. Se va a vaciar el país y se les va a estar dando solución. Que yo no digo que esté mal, pero es muy complejo. Ahora, si se resuelve el problema de alguna manera, a como se le encuentre salida, pasa y vendrán otras caravanas detrás. Claro. Y tal vez eso indique la verdadera solución, que es crear esos programas de emergencia y de creación de empleos y de apoyo en Honduras. Países de origen. De manera que ellos vean como una opción aceptable, aceptar esos programas de emergencia en su país y no llevarlos a otro país donde no les van a hacer caso. Ahora, con esta situación, está llamando la atención Columbus, un punto tomado por Villa cuando en plena revolución Quiso desquitarse de que no habían apoyado a su gente en esa lucha. Y ahora, los residentes de Columbus aseguran que los habitantes de ambos lados de la frontera coexisten pacíficamente. El pequeño pueblo es cerca de la frontera con Chihuahua, en Nuevo México, que una vez fue atacado por Pancho Villa. Rechazan la construcción de un muro y la presencia de tropas enviadas por Donald Trump. Los residentes de Columbus aseguran que los habitantes de ambos lados coexisten pacíficamente desde la invasión de Villa. Es solo un pretexto, dicen los habitantes. Desde entonces la gente cruza la frontera sin ningún problema. La madrugada del 6 de marzo de 1916, las fuerzas villistas atacaron Columbus y sacaron e incendiaron viviendas y negocios. Quienes visitan ese punto hablan de un testimonio, un reloj detenido justo a la hora del ataque. Fue obviamente averiado por los balazos. El motivo de la incursión fue objeto de largos debates. En la Universidad de Houston, recuerdan que México tenía una revolución. Villa creía que Woodrow Wilson apoyaría a su gobierno rebelde. Y se sintió traicionado cuando el mandatario de Estados Unidos no lo hizo. Incluso parece que recibió cargamentos de parque defectuoso. Con toda la mala voluntad. Y entonces eso fue lo que prendió a Villa. La incursión se debe comprender en el contexto de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y la Revolución Mexicana, no la inmigración. Es el único punto de los Estados Unidos invadido por tropas extranjeras. Y del área continental de Estados Unidos. Pues ahora cobra de nuevo atención por la curiosísima situación que se vivió ahí cuando Villa ya totalmente rotas sus relaciones con sus jefes o a quienes pretendía servir ya habían perdido ese contacto. Pues sí, en el caso de Villa sería el gobierno de la convención que se disuelve antes de esta situación. Ya el presidente electo en ese momento prácticamente queda sin actividad, sin una fuerza revolucionaria que lo respalde armada. Solamente Villa lo acompañó, acompañó al gobierno de la convención en una peregrinación que narra Vasconcelos precisamente en su primer libro, El Ulises Criollo. Bueno, eran años muy revoltosos en donde todo estaba sin definir con claridad. Sí, y pues Carranza se impuso por la fuerza, finalmente. Porque una de las exigencias de la convención de Aguascalientes es que se desarmaran los ejércitos de la revolución. Entonces, pues accedió Villa y accedieron otros, pero Carranza y Zapata no accedieron. Dijeron, no, no, porque es la oportunidad que tienen para darnos un golpe y desaparecernos. Entonces, no, Obregón no quiso desarmarse y rompieron y entraron en estado de guerra contra el gobierno de la convención al que apoyaba Villa.